A 1.670 kilómetros de Santiago, se encuentra en plena región de Atacama, el desierto más árido del mundo, escenario del recordado rescate de los 33 mineros. Este lugar entrega al visitante un sinnúmero de atracciones. La localidad de Portofino, con un majestuoso paisaje, es reconocida internacionalmente como un paraíso para los amantes del surf, con un extenso sector costero de agradables temperaturas y una gran calidad de olas, las que se pueden disfrutar durante todo el año. Dotada a su vez de pequeñas playas con suaves arenas y aguas cristalinas, que traslucen el fondo marino e invitan a la práctica del buceo deportivo. A 30 kilómetros al norte de Chañaral, encontramos el Parque Nacional Pan de Azúcar. Aquí el visitante puede realizar caminatas o practicar ciclismo. En este lugar existen más de 27 especies de cactus, plantas típicas de las zonas áridas de nuestro país. Dentro del parque, a pocos kilómetros mar adentro, se encuentra la isla Pan de Azúcar, la cual se destaca, además de una variada fauna, por su colonia de pingüinos de Humboldt, que la convierten en un gran atractivo y donde es posible realizar agradables paseos en bote. El sector finca de Chañaral es conocido por su connotación histórica y su arte rupestre, el cual se mantiene desde la época precolombina. No es difícil encontrar variadas piezas arqueológicas como puntas de flechas y utensilios domésticos de aquella época. La localidad de Inca de Oro es el punto de partida del conocido circuito turístico minero, a dos kilómetros del lugar, en el Cerro España, se encuentra el primer observatorio de la tercera región, abierto a público de lunes a sábado. La duna de Medanoso supera los 1.600 metros sobre el nivel del mar, siendo una delicia para los aficionados al San Boar, deporte por el cual quienes lo practican experimentan la adrenalina que significa descender por las empinadas laderas alcanzando excitantes velocidades. El sector Mar de las Dunas ha sido escenario del Rally Dakar, una de las más importantes carreras a nivel mundial, que desde el año 2009 se realiza entre Chile y Argentina, máxima expresión para los amantes del deporte aventura y turistas, quienes pueden recorrer estos parajes en vehículos 4x4 o motocicletas todoterreno. Solo queda invitarle a vivir la aventura que le brinda el inigualable desierto en la región de Atacama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!